Leo Gávez Leo Gávez Nunca me faltes Leo Gávez Nunca me faltes Nunca me faltes Por algo es el uno Nunca me faltes Un Leo en Escalón abajo, tengo la sensación Ah, pensé que iba a decir un Leo en Escalópez Buenas tardes Ah, pero estoy bien. ¿Ustedes también? Muy bien. Es importante. Está jugando gimnasia con Argentino Junior Cero a cero. Sí, le doy la espalda al fútbol En estos momentos, pero está en cero a cero Un partido clave por Copa Libertadores. Recordemos Que si gimnasia gana, casi que se mete ya Derecho en la próxima Copa Libertadores Todo un dato este, porque gimnasia La verdad que lejos estaba de jugar un torneo Internacional y más de este calibre Por ahora está en cero a cero y para argentinos Lo mismo. Si gana, queda la puerta De la Copa. Pero gimnasia Estar adentro de la Copa y sacarse encima a argentinos Le mete presión a boca Esto entre muchas comillas, porque gimnasia está Empoderado con la lucha de campeonato Que es lo que no tiene. Claro, por eso De ganar hoy gimnasia el miércoles Muy posiblemente ponga un equipo Alternativo de alguna forma Porque juega en 48 horas Ahora, si no gana hoy contra argentinos, medio que se ve Obligado a poner todo de vuelta contra boca El próximo miércoles, que será El partido que defina el campeonato, porque Racing Mañana juega con Lanús. Y mañana Racing Marca. Marca un poco cómo va a venir Este final de campeonato, pero lo cierto Es que por el andar de Racing, que ganó en Santa Fe Por cómo viene y teniendo en cuenta que Lanús no fue el mejor equipo del año, hay probabilidad De que Racing pueda también obtener un buen resultado Mañana. Lanús va a querer ganar Pero para Racing es una gran chance que tiene Mucha presión para Racing mañana. Hay un tema Que no se pensó en la previa, que obviamente Los campeonatos en algún momento estuvieron bien organizados Pero en medio del desorden que hay Generalizado del fútbol argentino, no se pensó En la última fecha. Si a vos te decían Matías, te hago una pregunta, en la previa de un torneo De fútbol argentino, ¿qué cinco equipos crees Que pueden llegar con chances a la final de un campeonato? Y yo hubiera dicho Atlético Tucumán, Huracán, Boca Bueno, pero decime cinco equipos Que vos crees por presupuesto Por cómo les va, por esto, por el otro Que podían llegar. Dame cinco Boca, River, Racing Un estudiante No llegamos a cinco Por presupuesto no llegamos a cinco Boca, River, Racing Perfecto. Que hicieron en la última fecha, planificaron Racing, River, en la abeja de los clásicos cruzados Que siempre jueguen cruzados los clásicos ¿Viste? Cuando uno juega De hecho, ayer fueron Central y New Ayer perdieron Boca y River Ganaron New York y Central también No quiero decirse, para alguien Puede faltar el dato No, pero es una locura, es verdad Ganaron dos gigantes Ganaron New York y Central, no solamente perdieron Boca y River Exactamente Para mí está bien que se enfrenten Con los rivales Siempre cruzados Claro, claro Con Independiente y Racing Pero yo te voy a decir algo El problema es organizativo Tenían que invertir las localías Vos no podés jugar el mismo partido En la última fecha Racing en Avellaneda Y Boca de local En todo caso, jugar River en el Monumental Y Boca Independiente en Avellaneda A lo que voy es Ese partido Si todo se da como viene hasta ahora Tienen que jugar a la misma hora Tienen que jugar a la misma hora Y van a estar cerquita Y uno sale campeón Mirá qué dato ¿Y dónde festejan los campeones de fútbol argentino? En el Obelisco Claro, contame ¿Y qué hacemos cuando termina el partido? A todos les queda A la misma distancia A dos canchas A la misma distancia del Obelisco No, no Acá te digo una cosa Ponés un cráneo y lo patean de derecha No hay manera En el fútbol argentino Está bastante mal todo Pero esto tiene El aliciente también De este final Que para algunos Podría ser impensado Pero creo que es bastante lógico Que equipos de alto presupuesto Lleguen a instancias finales Con chances Totalmente lógico Vienen comandando los torneos Incluso Boca Sin jugar demasiado bien Está ahí arriba Con chances intactas De ser campeón Perdió con Neubels ayer Perdió bien ante Neubels La verdad que Neubels Con lo que tiene Terminó siendo un gran partido No tiene demasiado Y Boca jugó mal Ahora, lo que preguntan ¿Qué cambio de Boca? ¿Fue lo mismo que siempre O jugó un poco peor? Para mí jugó parecido a lo de siempre Llegó menos Exactamente Y enfrente tuvo un rival Que se le plantó Que fue más áspero Y que convirtió Que esta vez no lo salvó Rossi La verdad es esa No lo salvó Pero que tampoco se comió Ninguno de los goles También Exactamente Pero me parece que tuvo que ver Con eso También tuvo jugadores lesionados Viene jugadores lesionados Sí, tuvo menos en la cancha Que es verdad esto De los jugadores lesionados Porque son figuras Del fútbol argentino ¿No? Rojo se lesiona en Boca Rotula de ligamentos Sobre todo pensando La defensa La defensa de Boca Volvió Villa Volvió Villa un rato Y volvió a hacer Boca Darle la pelota a Villa A ver qué hace Y eso no le venía La verdad que no venía pasando Y jugaba un poquito Mejor Instinto Claro Podemos llamarlo también mejor Bueno Boca perdió en Rosario Y del otro lado River que tenía chance De campeonato Pierde con Central En un homenaje a Gallardo Yo te pregunto Y Matías Y lo hablábamos por privado Un poco Como viste vos Desde el campo de juego La presencia De los jugadores de River En el sentido Es imposible salir De ese momento Es una frase Que me usó Que me usó Leo Varaglia recién Me dijo Un equipo huérfano Entró Un equipo que Acaba de perder a su papá Entró llorando a la cancha Con la cabeza Juanfer ¿Cuándo lo viste? Un empujón a un árbitro así Armani totalmente descolocado Enzo Pérez Entra llorando Entra llorando a la cancha Es un equipo Lo que decía al principio El programa Mostaza siempre quería Homenajeé al rival antes Metele a los hijos Sácamelo del partido Bueno River Llegó fuera del partido Hay algo que tiene que ver con eso No le sacamos mérito A Rosario Central Que tiene para mí El piberío del futuro El pibe de maravilla Que Facundo Buenanotte Que tiene 17 años Alejo Vélez ¿Cómo define En el que le anulan Te muestra la categoría que tiene? Sí, y no te mostraron nunca Qué pasó, ¿no? Porque para mí Estaba en la misma línea Y la verdad que nunca supimos Si era una opción Es en el opción del bar Decís vos Para mí estaba atrás No, pero el otro El otro El que define Vélez Abriendo el pie al ángulo ¿Ese sí lo mostraron? ¿No lo mostraron ese? No, el arco Chequearon el bar Alguien me dijo Si fue upside Y lo chequearon el bar Yo no lo vi Un hincha de boca me dijo Ni lo vimos Pero Alejo Vélez Tiene también Chico de 18, 19 años Cuando vos ves El futuro que hay ahí Decís bueno Rosario sigue siendo O la zona que rodea a Rosario Vamos a llamar Para ser más justo con todos Sigue siendo Un cuna de cracks ¿No? Y esperemos que sigan surgiendo Cada uno Sí, norte de Santa Fe Sur de Córdoba Ahí hay todo un sector Sigue habiendo Así que esperemos que sea De esa forma Así que en estos momentos Gimnasia Cero Argentino Cero Está ganando Barraca Central Ante Arsenal ¿No? El ex presidente Era de la AFA Fue Julio Grondona En un momento De Arsenal Y contra el de Chico Muy buen cruce De presidente y ex presidente Yo te había tocado un tema Que no es para desarrollar ahora Pero lo quiero titular Porque me parece que hay algo ahí Es la punta del iceberg Y es la cantidad de lesionados Que hay La cantidad de lesionados Con ligamentos No es casualidad Cuando algo se repite Los últimos Rojo En Boca Vecchio No sé si el estado del campo de juego Digo Ligamento no es lo mismo Quien se infiltra Quien no se infiltra Llegan muy exigidos Algunos jugadores Tendario apretado Pero digo No tengo la lista Pero estoy seguro Que hay un montón De jugadores Con lesiones de ligamento Hay recuperaciones rápidas Que muchas veces aceleran El proceso de recuperación Para volver Está claro Yo no soy una especialita Ni mucho menos Pero si los que saben Y aquellos que pudieron expresarse En este caso Batista El médico de Boca Que es aquel que trata Los problemas de rodilla Principalmente Que es su especialidad Y de todo Lo que dijo es Es una locura Él escribió un poste En su red Dijo Lo que está pasando De fútbol argentino Y esto está mal Porque vivimos Constantemente Con este tipo de lesiones Cada vez más graves Y tiene que ver también Con el tiempo de recuperación El tiempo de descanso Calendarios muy apretados En este caso Más que nunca Porque lo que hizo El fútbol argentino Es un campeonato corto En muy pocos meses Entonces hubo Mucha fecha entre semana Suma los que juegan copa Suma los que hay Copa argentina Y si te quedas Terminas en noviembre ¿Por qué? Porque llega el mundial Es muy difícil Claro, exactamente Así que es complicada La historia Y el fútbol argentino Tiene algo Que es muy particular Perdón que diga esto Pero que es Arranca el campeonato Y no sucede En todo el mundo esto Por eso le digo Que es particular Juegan 28 equipos Y hay 26 que creen Que pueden salir campeones ¿Viste? A los 4 fechas Hay que echar al técnico Porque así no va Y pará ¿Pero por qué? Porque todos creen Que están en noviembre ¿Quién te dijo Que vas a ser campeón? Hay algo que están Marcando muchos médicos Y deportólogos Que es esto de No pueden hacer magia Y que les insisten Cada vez tipo Hay un hueso ¿En cuánto me lo ponés? Claro, en 3 semanas Lo necesito antes En 2 Bueno, no va a estar No, no Este regreso de Villa Para mí era sorprendente Y con esto cierro Hablando de lesiones Y de temporadas El Mundial se viene Lógico Apuesta La expectativa ahí Brasil puede perder A su delantero titular Porque Que Brasil tiene 200 delanteros Lo sabemos Que tiene 6 tipos Que están a la altura De jugar un Mundial Con la camiseta de Brasil También lo sabemos Pero el titular Es Richarlison Sí, Neymar Vinicius Y Rodrigo Anthony El que quiera Juegan atrás De Richarlison Y Richarlison Está por quedar Fuera del Mundial Va a tratar de llegar Pero el otro día Llanto las lágrimas Un pibe que es muy querido Muy querible Es muy fan de Messi Nosotros yo entiendo Que lo odiamos Porque tuiteó Porque es medio Cabeza de termos Si lees la nota De Player Tribune Lo amás No, lo amás Lo amás Lo amás Porque tiene Ahí se quedó En el 10% De su suelo Es grosso Es grosso Después bueno Se picantean los clásicos Eso es otra cosa Pero el tipo Es muy querible Y la verdad Que verlo llorar Fue fuerte Porque se le caían Las lágrimas El tipo O sea, sabía Y después También la selección inglesa Sufre bajo O sea, que es difícil El tema está complicado Y queda muy poquito Para la Copa del Mundo Volvió Messi Bueno, quedará la experiencia Del Mundial a fin de año Con la competencia Hasta una semana antes Y veremos Sacaremos conclusiones Cuando arranque el mundo Exactamente Bueno, Leo Gracias Un abrazo No te toqué el tema Y no hablar De defensores O lo voy Porque el viernes Por ahí vos me picanteaste Y yo elegí no contestar Así que voy a elegir No hablar ahora tampoco El viernes la pasamos bien Chicos Excelente Y el sábado Tenemos otra fiesta Lo del sábado ¿Qué? Está por ver Está bien, Leo ¿Qué? Bien jugada, Leo Te morís Último momento El capital más fuerte El mismo El mismo Leo Gávez Un contrato que si muere el viernes Lo llevan Pero eso es trabajo Los sábados de la noche Ustedes me ¿Pero vos qué te pensás? Última fecha encima No, vení Vení a la fiesta Bueno, a la una estás ahí Leo Pero es última fecha El 90% de la gente Paga detrás Porque quieren ver a vos Quieren ver a vos Ponen vos que independiente Arriba, Racing Sábado 21 horas ¿A dónde se piensa que tengo que ir? A las 23.30 A las 23, claro Faltan 5 días Gracias Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Último llamado Cambiame tu lar Fan de Superclub Más Por favor Presentarse en mostrador Para contarnos Los beneficios del programa Sé que todos queremos Canjear millas para viajar